800 mujeres asesinadas en una década, una década perdida, pero no son solo ellas, son las que denuncian y las que no pueden hacerlo, las que caminan con miedo por la calle, las acosadas en el trabajo, las humilladas y amenazadas y golpeadas en sus casas, las asesinadas y las vivas, las que están y las que faltan, todas. Se recorta en prevención de la violencia, se cierran centros de acogida, se privatizan servicios de atención a mujeres, se dedica un 0.01% de los presupuestos generales del Estado a la lucha contra la violencia machista. Esas, nosotras, las que valemos un 0.01%, cuyos derechos, cuyas libertades y cuyas vidas están siendo recortadas, salimos a la calle a decir que la vida no se recorta, vidas quebradas, a los bancos para que no quiebren se les rescatan. Así que aquí estamos, todas y cada una, las que están y las que faltan, porque si quiebra alguna, quebramos todos, mujeres, hombres, niños y niñas, porque si tocan a una, también tocan a todos. Cada vez que matan a una mujer, una compañera, una amiga, una madre, una hija, una ciudadana, el compromiso que hicimos como sociedad se destruye. La mujer maltratada nos mira desde el espejo y nos recuerda lo que debimos ser y no fuimos, lo que debimos hacer y no hicimos, las que debían estar y ahora faltan, las muertas y las que no viven. Queremos ganar el futuro, queremos salir a vivir, queremos un país sin violencia machista y podemos conseguirlo. Conmemorando el Día de la Violencia de Género y donde Luisa Venteo, concejala de esta agrupación política, nos va a contar qué estamos haciendo aquí hoy. Buenas tardes, Luisa. Hola, buenas tardes, Emma. Mira, lo que estamos haciendo aquí hoy es apoyar a esta vecina del pueblo, a Carmen, que está pasando por un momento muy difícil y dado que estamos en el mes que estamos sobre el tema de la violencia machista, yo creo que ella nos debe de contar qué es lo que está pasando. Hola. Hola, me llamo Carmen, tengo 32 años y estoy divorciada y debo mantener a mis seis hijos, soy víctima de malos tratos. No tengo trabajo y vivo en una casa, piso de alquiler municipal, que no puedo pagar. Mi ex marido acaba de salir de la cárcel por delitos de agresión contra sus padres. Antes de cumplir esta condena, me intentó quemar viva, motivo por el cual espera juicio en enero, aunque tiene una orden de alejamiento. Se viene a vivir con sus padres, al lado de mi casa. Ante esta situación, he pedido a los servicios sociales que me realojen en otra vivienda social. Pero se niegan porque no puedo pagar el alquiler. En estos últimos días se están haciendo mociones, jornadas, comunicados y declaraciones contra el maltrato a las mujeres. Pero mi hijo y yo estamos solos. No me sirven ni lazos morados ni los minutos de silencio. Antes me sentía maltratada por mi ex marido y lo denuncié. Se maltrató mi cuerpo, mi autoestima, mi futuro y el de mis hijos. Ahora quienes me maltratan son otros, que a pesar de sus buenas palabras, me niegan el socorro que les pido. Solo un número de teléfono y una orden de alejamiento de 50 metros, ahora me toca tener miedo escondiéndome o huir. Agradezco a mi familia, amigos y otras personas el apoyo que me dan, pero me siento amenazada y sola. Gracias. Pues así terminamos esta jornada de violencia de género que todo el país está haciendo repulsa durante estos días, incluso hoy, la vorágine de todo, porque es el día en que se conmemora. Y aquí tenemos el caso de Carmen, un caso real, un caso de una palmeña que necesita ayuda, necesita que sea escuchada. Y por eso estamos aquí hoy, para que se escuche la voz de Carmen y para que te ayuden, Carmen. Y es una vida, no un lazo morado, ¿no? Exactamente. Pues mucha suerte y que se escuche la voz.